¿Cómo ves la gestión de Carlos Arroyo? Sos una de las concejales más jóvenes que hay hoy en día en el recinto y a su vez también uno de los exponentes más jóvenes también de la política local. ¿Cómo ves la gestión de Carlos Arroyo, ya más de seis meses de la Asunción? ¿Y cómo está la ciudad? Bueno, mirá, me parece, primero con respecto a la juventud, creo que ese es un valor que proviene de Néstor y de Cristina, digamos. Yo pertenezco a un proyecto político, a un colectivo, que si algo lo caracteriza es el trasvasamiento generacional. Así que, así como yo, hay miles de jóvenes en todo el país ocupando cargos hoy gracias a ellos dos. Esa pequeña reflexión nada más. Después decirte que más que tener yo una opinión sobre la gestión de Carlos Arroyo, creo que los números son indicadores objetivos de esto. Leí hace muy poco, por ejemplo, que la Udgra planteaba que cerraron más de 25 hoteles y restaurantes en la ciudad. Eso arroja un número de más de 150 despedidos en el área. También más de 50 despidos a nivel Estado, tanto municipal como provincial como nacional. Los indicadores sociales, creo, de la ciudad, después de un semestre de gobierno de Carlos Arroyo, son más que preocupantes. ¿Cómo está el Frente para la Victoria hoy en la ciudad? El Frente para la Victoria hoy en la ciudad es un actor político importante, es un actor de la oposición. Tenemos tres concejales, el presidente de mi bloque, Daniel Rodríguez, Marcos Gutiérrez y yo. Bien, ahí de todas maneras hay vertientes como la de Rodríguez, que proviene del justicialismo. ¿Ustedes se sienten parte del justicialismo? ¿O es un frente que acapara el justicialismo también? El Frente para la Victoria es el Frente para la Victoria PJ. Tanto el peronismo como el Frente para la Victoria son parte de una misma opción electoral. Nosotros nos sentimos peronistas y kirchneristas. ¿Por qué crees que aquí en Mar del Plata nunca fue gobierno el PJ o el Frente para la Victoria hasta ahora? Es una pregunta importante. La verdad es que creo que la ciudad de Mar del Plata y Batán, ambas tienen una tradición, si se quiere, más cercana al radicalismo y al socialismo, bueno, y también las últimas gestiones han sido vecinalistas también. El peronismo siempre ha sido en posición en Mar del Plata, pero bueno, hay muchos jóvenes y también muchos sectores del peronismo y del Frente para la Victoria que queremos ser una opción de gobierno en la ciudad y estamos convencidos que algún día llegaremos a hacerlo. En la última elección también entró Acción Marplatense. ¿Hoy ya no tiene nada que ver con Acción Marplatense? No, no es que no tengamos nada que ver. Somos parte de la oposición política del gobierno de Arroyo. De hecho, si han podido ver y han seguido, digamos, el transcurso de las distintas sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, habrán podido ver que muchas cosas las hemos votado en conjunto. Bien, y de acá a 2017, ¿se podría plantear otra opción de presentación dentro de una lista o es muy temprano? Yo creo que lo importante hacia el 2017 es que logremos de alguna manera vencer, ¿no?, al gobierno de Macri, de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y de Carlos Arroyo a nivel local en las urnas con una propuesta política que sea claramente opositora a este proyecto que nosotros consideramos que es neoliberal. ¿De este gobierno, justamente, tanto municipal, provincial y nacional reconocen algo positivo o hasta ahora no hubieron nada que, digamos, estén de acuerdo? Lo que pasa es que las miradas positivas en la política tienen que ver con los indicadores, ya te digo. Si lo positivo tiene que ver con grandes consignas de marketing, con revolución de la alegría, con cambio, con diálogo, con palabras que muchas veces están vacías de contenido, la verdad es que no es la forma que tiene el Frente para la Victoria de hacer balances. La forma que tiene el Frente para la Victoria de hacer los balances de la gestión son los indicadores. Y la verdad es que los indicadores sociales son negativos y hoy toda la sociedad argentina, consideramos nosotros, en nuestro punto de vista, está viviendo peor que después del 10 de diciembre del año pasado. Bien. ¿Cómo viste la vuelta de Cristina a Buenos Aires? Bueno, como militante te diría que con una emoción terrible, no solamente la mía, sino la de miles de personas que se sentían. Hay un nivel de afectividad muy intenso, la verdad, que se siente únicamente estando ahí. Hay algo que vibra y que tiene que ver con la emoción cada vez que ella vuelve, pero bueno, eso es la parte afectiva. Y después, a nivel político, te diría que ella nunca se fue, que sigue siendo una de las referentes indiscutibles de la oposición política en Argentina, que sigue siendo la conducción del gran movimiento peronista, no solo del Frente para la Victoria. Y creo que el termómetro de eso es la gente, ¿no? La gente es la que expresa en términos de afecto y en términos de masividad cada vez que ella retorna a la capital federal o aparece en la escena pública. Lo que demuestra eso es el amor de la gente. ¿Qué es la cámpora? Digo porque estaría bueno que vos lo puedas expresar desde el interior también de la fuerza política, porque se ha también como demonizado de alguna manera o se ha establecido como una entelequia, que la cámpora roba, que la cámpora hace esto, que la cámpora hace otro. ¿Cómo definís a la cámpora? La cámpora es miles y miles de jóvenes, jóvenes y no tan jóvenes, yo ya no soy tan joven, tengo casi 40 años, pero me considero joven también. También son miles y miles de jóvenes en todo el país que tienen un compromiso solidario con la patria, con su barrio, con su universidad, con su fábrica, que se organizan y que creen en la política. Me parece eso fundamental en un momento donde se está devastando, ¿no? La política como una herramienta de transformación y de cambio. Primero te diría eso. Después somos jóvenes comprometidos con el proyecto nacional y popular, jóvenes comprometidos con el ideario del peronismo, tanto del general Perón como de Eva, como de Néstor y de Cristina, y jóvenes que, bueno, que estamos convencidos que se cambia únicamente el destino, el presente y el futuro del país participando. Después te diría que somos una organización política conducida por Máximo Kirchner, obviamente, y que nuestra gran referente es Cristina. ¿Tenés diálogo con él, directo? He tenido, sí, he participado en una reunión hace muy poco de concejales de toda la provincia de Buenos Aires, y bueno, así obviamente, no todos los días, pero bueno, así obviamente solemos estar a reuniones y conversar, ¿sí? ¿Qué sabe de Mar del Plata? ¿Qué, digamos, está al tanto de la situación? Mirá, es una persona muy parecida al padre, sumamente informada, quizás no tiene tanto el estilo de la madre, ese estilo por ahí más catedrático, más técnico, con el que suele alumbrarnos e impresionarnos Cristina, es una persona más simple y más sencilla, pero una persona sumamente informada, y un cuadro político que demuestra en cada una de sus intervenciones que está muy lejos de ser esa caricatura, ¿no?, a la que no se tenía acostumbrados Manieto cuando decía que solo se ocupaba de jugar a la playstation. Es un cuadro político y es el referente principal de nuestra organización.